¿Qué tal señores? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana, aquí estamos muy contentos y felices de comenzar esta jornada. Bueno, que ya comenzaba, Germán Marte, me iniciaba tempranito, Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Abusaron de mí, pero estoy aquí. Y también buenos días, Indira Suero, ¿cómo estás? Buen día, Edith, buen día, Germán, feliz de que, bueno, hoy es viernes, ya casi estamos dentro del fin de semana y pues finalizamos esta semana con muchas informaciones y siempre con el análisis que caracteriza al día. Bueno, vamos a empezar. Hay que recordar, porque el próximo domingo no estaremos al aire, ¿verdad que no? No, el domingo no estamos al aire. No. Afortunadamente. Pero estaremos a 24, 24 de abril y creo que es pertinente sobre todo para los más jóvenes recordar que ese día, o un 24 de abril, pero del año 1965, República Dominicana escribió una de las páginas más gloriosa que pueblo alguno haya escrito en la historia al defender, al lanzarse a las calles para defender la democracia, para defender la vuelta a la Constitución de 1963, la más avanzada entonces, y en contra del golpe de Estado, es decir, la reposición del gobierno del profesor Juan Bosch destituido por los militares. Cuatro días después, es decir, el 28, República Dominicana fue intervenida militarmente por segunda ocasión en el siglo, en el siglo XX, y allí demostró su gallardía, su valentía al enfrentar a las tropas invasoras en una lucha muy desigual, pero que aunque fuimos vencidos militarmente hubo que negociar con este pueblo, es decir, con el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño y otros militares patriotas, República Dominicana escribió esa página gloriosa en la historia. Bueno, pues, dicho esto, que vienen días y durante la semana próxima vamos a estar, por supuesto, en esto. Quisiéramos decir que ayer el Ministerio de Educación reconoció la trayectoria del periodista Uchi Lora, así que Uchi Lora, compañero, en este programa, ayer recibí esta distinción, hay un joven talentosísimo que interpretaba sus décimas, se hizo una producción, de verdad, o sea, fue transmitida, así que vamos a ver un poquitito, señor director, de lo que ocurría ayer en este reconocimiento. ¡Vecina! ¡Ay, Dios, vecina! Escribir sobre Uchi Lora es para mí un gran honor, si entre el arte y el folclor es referente... Bueno, ahí está, esto fue parte. También tenemos otro video, vamos a ver ese momento también. Por favor. Uchi, en nombre del Ministerio de Educación, en nombre de todos mis colegas y compañeros de gestión, en nombre de mis cómplices con los que tomando un café planificamos esto, en nombre de todos los... Bueno, subiremos ahí también parte de las décimas de Uchi Lora, momentos cruciales en esa jornada de ayer, así que, felicitaciones a Uchi Lora por este reconocimiento ayer. O sea, que Uchi tiene la virtud, vamos a decirlo así, de haber cultivado ese género tan difícil que es la décima. Sí. A los campesinos dominicanos a veces les sale así, de manera sencilla, pero tú ponerte a escribir una décima y cómo es la combinación del primer verso con el tercero, el tercero con el quinto, y así va. Es difícil improvisar, además, como lo hacen los decimeros, que tienen ese talento que uno recuerda a Juan Antonio Alix, aquel de los mangos bajitos, ¿verdad? Uchi Lora, Narcisazo, son de los pocos que se han destacado en este género. Sí, justamente, Germán, también cuando se habla de Uchi Lora, siempre, una referencia que yo siempre tengo son esas décimas, porque ciertamente es un género que no muchos dominan. Lamentablemente, por ejemplo, tú mencionabas a los campesinos, eso me acuerda, por ejemplo, al tema de los chuineros en Baní, eso es una tradición que poco a poco se va perdiendo. Recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de entrevistarlos y me comentaban justamente sobre eso. Es básicamente una expresión que surge en los campos a medida que trabajaban, y entonces iban como diciéndose, uno decía una cosa y otro les respondía y demás. Hay que tener mucha capacidad de improvisar, agilidad mental, y pues lamentablemente también a nivel nacional, esa tradición se va perdiendo poco a poco. Recuerdo que me decían esos chuineros, por ejemplo, porque sus nietos o sus hijos no estaban tan interesados en ese arte. Entonces, el que tengamos a Uchi y Lora y que tengamos todavía sus décimas, y es para mí, yo pienso que es para mí y para todas las personas que siguen la trayectoria de Uchi, pues un gran honor. No hay 50 años, no es fácil. 50, más de 50, mira. Se dice fácil, ¿eh? Comienza esta noche la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, está en la zona colonial, hay que aprovechar mucha jornada. Muchos escritores intelectuales de diferentes países están aquí, ya muchos de ellos han llegado, así que esta noche el Presidente de la República participa en esa inauguración que será en la Fortaleza Osama, cielo abierto, a la Hinojueva. Sí, porque ya hoy desciende la cantidad de agua, entonces será en la zona colonial. Casi todas las locaciones de la zona colonial se convierten en escenario para diferentes actividades, un buen ambiente para visitar en familia, para estar en diferentes lugares. El programa, ya ellos lo han difundido, está presente en la página del Ministerio de Educación. Una gran fiesta, o la más grande fiesta cultural de la República Dominicana, que se retoma dos años después porque se había suspendido por la pandemia. Yo no entiendo por qué se invita a la Unión Europea, sinceramente. Históricamente, bueno, desde que se ha hecho internacional, la Feria del Libro se le dedica a un país. ¿Por qué no a un país específico y a la Unión Europea? Pero, sí, pero se puede. No lo comprendo. ¿Por qué no es un caso? A un conjunto de países porque tiene... Se ha hecho Centroamérica. Lo que pasa es que... O a Suramérica. No, porque tú no tienes de Suramérica una embajada, ni de Centroamérica. Tú tienes una embajada de la Unión Europea como órgano, ¿sí? Sí, yo sin entenderlo. Es así, bueno, pero ya, me imagino que te lo pueden explicar. Antes de continuar, Edith, con los temas que vamos a tratar, hay que destacar, por ejemplo, esas novedades que tiene la Feria del Libro. Este año, algo muy importante es el tema de que habrán agentes literarios y personas que se dedican al comercio del libro, y ellos se reunirán con escritores y demás para, pues, darles un poco de conocimiento sobre temas de negocio. Recuerdo, por ejemplo, que teníamos a Rey Andújar justamente esta semana y él comentaba sobre... Él es quien está a cargo de la Feria del Libro este año y él comentaba sobre que muchas veces esos autores no tienen, no dominan ese tema de negocios. Por igual, habrá un pabellón infantil, el cual va a contar con varias áreas. Algo que hay que destacar es que dicen que va a ser una feria ecoamigable, es decir, que se van a utilizar solamente materiales reciclables. Y un punto muy importante que pienso que puede dar pie al próximo tema que vamos a abordar es que habrá un pabellón inclusivo que va a ser dedicado. Es la primera vez que se dedica justamente un pabellón inclusivo, es decir, para personas que tienen algún tipo de discapacidad y en este caso va a ser para personas que tienen discapacidad visual. Hay que recordar que muchas veces las personas que sufren discapacidades o que, pues, no tienen mucho acceso a actividades y demás y, pues, en esta ocasión se va a implementar esa iniciativa. Miren, vamos a referirnos a un tema que tiene mucho que ver con las luchas que ha tenido este país. Este país luchó por un 4% para la educación. Cada día, o sea, nosotros lo vemos aquí con Junior antes, viene una organización, una entidad, una provincia, donde hay problemas con la infraestructura escolar. De hecho, yo presentaba aquí una escuela donde, por falta de pago del Ministerio de Educación, el ingeniero que hizo la obra fue y se llevó las ventanas, las puertas y el techo, porque era de signo. O sea, quedó el hueco. Y eso ha perdurado durante meses, lleva más de un año en la misma situación. Entonces, yo no sé qué pasa con el Ministerio de Educación en República Dominicana después de que aquí se destinó un 4% para la educación. Uno comprende que las falencias son muchas, que hay mucho trabajo por hacer, pero hay cosas que verdaderamente no se justifican. Y el de esta escuela que vamos a presentar no se justifica, porque la senadora del Distrito Nacional hizo referencia a esta escuela, que es una escuela especializada para jóvenes que tienen discapacidades en el Distrito Nacional. O sea, es una escuela que está en el centro. Si eso pasa con una escuela, que está en el centro. Esta escuela, la José Manuel Rodríguez Tavares, ustedes la buscan y van a ver que los padres, la directora, todo el mundo, ha abogado durante años, en los últimos años, hubo reunión con el Ministro de Educación, señor Pulcar, que designó una comisión para que se encargara de la situación de esta escuela, precario el entorno, las familias, divulgando cómo viven con muchachos que tienen discapacidades múltiples. Entonces, no ha sido posible. Una niña se paró un día y se lo dijo al Presidente de la República, el Presidente dijo también, habló de esto, eso se ha hablado en Presidencia, eso se ha hablado en el Ministerio de Educación. Y son esas cosas sencillas. Yo no, uno no entiende cuál, qué otro objetivo mayor puede tener el Ministerio de Educación, con los recursos que tiene, que los niños que tienen discapacidad, que tengan que vivir en una situación de riesgo permanente. Entonces, la senadora Farideh Raful, que es del partido de gobierno, tiene que ir al Senado de la República, para que el Senado de la República apruebe una resolución para pedirle al Presidente de la República, que es el gobernante, que le pida al Ministro, que es del gobierno, que vaya en auxilio de esta escuela. Una cosa que yo, nadie puede entender, por qué razón hay que llegar hasta aquí. Y hubo que llegar hasta aquí, cuando usted lo busca, usted pone el nombre, usted pone el nombre de la escuela, usted escribe, va a encontrar incluso una articulista, la señora María Valle, que escribe, cedo mi columna hoy a la escuela José Manuel Rodríguez Tavares, dirigiéndonos a todas las autoridades, ahí escriben los padres, escriben los profesores, eso es una cosa increíble. Vamos a ver, yo creo que merece la pena ver lo que dijo la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, en el Congreso Nacional, sobre esta escuela. De la Escuela de Ciegos del Centro Educativo José Manuel Rodríguez Tavares, para niños con sordoseguera y discapacidad múltiple. Este centro educativo lleva muchos años operando en el Distrito Nacional y ha servido de referente para muchas personas ciegas que han logrado encontrar en este centro educativo anteriormente la posibilidad de acceder a un sistema de educación que le dé las herramientas oportunas para poder insertarse al mercado laboral de manera útil, que es lo que se busca y que garantiza la constitución de la República Dominicana. La situación del centro educativo es una situación terriblemente caótica. Caótica desde el punto de vista de las posibilidades que tienen las familias de llevar a sus hijos, no solamente ciegos, sino con algún tipo de discapacidad, y poder estar en un entorno que les facilite, no solamente acceder a la educación, a las terapias, sino también estar en un lugar con la higiene de vida, con el cuidado debido, donde no corran riesgos, y donde se haya pensado una infraestructura para la incapacidad que tienen de movilizarse. Yo quiero presentar un video muy breve, de apenas un minuto, con algunas de las imágenes que dan fe y testimonio de lo que estamos hablando aquí, y por lo que nosotros comenzamos, junto a la comunidad de padres y también, por supuesto, a la directora de la escuela y los maestros, a trabajar con ellos de manera conjunta, tratando de buscar una salida, una solución, a través del Poder Ejecutivo. Aquí tenemos varias imágenes, porque a veces viendo las cosas es donde logramos una mayor sensibilización por parte de nuestras autoridades. Y por parte de este hemiciclo, que me he tomado la libertad de hacerlo y compartirlo con mis compañeros, porque sé que probablemente no es el único lugar en el país que adolece de situaciones tan precarias como esta, pero por la naturaleza de los seres humanos que están allí, pues duele un poquito más. Esta es la cocina, esta es la cocina de uso, hay más de 100 estudiantes que deberían estar yendo allá, las escaleras por donde suben a nuestros niños con discapacidad, donde los padres tienen que cargar la silla de ruedas porque no hay ascensor, donde no hay, fíjense bien, el mobiliario totalmente envejecido, las rampas, yo ni les voy a comentar cómo están, que para una persona que tiene posibilidad de capacidad motora está en terrible situación. Estos son los baños donde no cabe ni siquiera una silla de ruedas, que ya a raíz de nuestro seguimiento en esta escuela, miren los salones de descanso para estos chicos y chicas con discapacidad, incluso para poder eglutir alimentos. Es una situación, aquí se bañaban los niños con manguera porque no había posibilidad de entrar, con una manguera los padres la cogían y los bañaban ahí porque ahí ellos tratan de permanecer el día completo. Eso aparte de las precariedades, por supuesto, que tienen estas familias, es un maestro de la escuela y egresado también de la escuela que sigue colaborando allí. Presento estas imágenes porque a raíz de nuestro seguimiento, el Ministerio de Educación no hizo una intervención, pero sí fue, se hizo presente para tratar de manejar levemente, acondicionar algunas áreas. Nosotros hemos hecho un levantamiento conjuntamente con un departamento del Ministerio de Educación para poder hacer una intervención efectiva, donde estaremos obligados a trasladar a nuestros niños a otras áreas, para poder renovar la infraestructura como es debido. Pero, ¿qué sucede? Que dentro de esa infraestructura, hace unos años, pusieron una oficina del mismo Ministerio de Educación, que es la oficina o el Departamento de Recursos. Ese departamento opera ahí desde hace años y para poder lograr una renovación de esta escuela efectiva, tenemos que remover esa oficina de ese lugar. Nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos para poder sensibilizar y que sea removida y buscar una salida. Nuestra respuesta, la respuesta que hemos obtenido como senadora de la capital, esta escuela está en la capital, en la ciudad entre Gasco y la zona universitaria, muy cerquita de aquí del Congreso, y la respuesta que hemos obtenido ha sido una respuesta vaga acerca de la efectividad de movilizar eso. Y no lo dice Faride, sino que lo dice el mismo Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación. Nosotros hoy, por este motivo, porque tan pronto se movilice eso, podremos disponer de la infraestructura, se han identificado los recursos, podremos lograr una intervención y darle a nuestros niños con discapacidad y a sus padres un alivio, en virtud de lo que establece la Constitución Dominicana, donde no solamente se garantiza en el artículo 58 la protección de las personas con discapacidad, sino que también en el artículo 63 de la Constitución, donde se habla del derecho a la educación, la Constitución Dominicana es clara y dice que son obligaciones del Estado la erradicación y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales. Yo ni voy a comentar aquí cuánto dinero recibe esa escuela por parte del Ministerio de Educación, porque no lo van a creer. Es ínfimo. No hay una igualdad ni una proporcionalidad en las políticas a las personas con discapacidad. Y este es un ejemplo que tenemos en el Distrito Nacional. Esto no es, esto es una lucha que hemos tenido y que hemos librado, porque creemos en que para garantizar la Constitución debemos garantizar los derechos fundamentales. Y no hay una población más vulnerable que nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo si adolecen de algún tema de discapacidad. Por eso, en el día de hoy y con las atribuciones que nos confiere la Constitución y los reglamentos del Senado de la República, hemos depositado ante este Senado y la Secretaría una resolución solicitándole al Presidente de la República Dominicana instruir al Ministro de Educación para implementar las medidas frente al deterioro e inadecuación de este centro educativo. No solamente remodelando las áreas deterioradas, sino valiéndose del levantamiento que ya se realizó para poder hacer de este sitio un lugar digno para nuestros niños y para los padres que tienen un padecimiento mayor por el tema de la salud, del acceso al diagnóstico, a los medicamentos oportunos, a una tomografía en un hospital y que por lo menos quisieran tener un lugar seguro donde llevar a sus hijos sin temor a que les vaya a ocurrir nada para tener las expectativas de una mejoría. Por eso, aprovecho este turno para poder socializar esta resolución. Ahí tenemos a la senadora Faride Raful que expone la situación de la escuela José Manuel Rodríguez Tavares, que es una escuela para jóvenes, para niños con múltiples discapacidades. Ustedes vieron lo que pasa ahí. El dinero que recibe el Ministerio de Educación con el 4% no justifica, no hay una explicación razonable para que una escuela que además no es una cosa que es una sorpresa, yo puse el nombre, busqué, y ustedes van a encontrar las cantidades de denuncias que se han formulado los padres, la comisión designada por el Ministro de Educación supuestamente para solucionar esto. Si el Ministerio de Educación no es capaz de solucionar la realidad de unos niños con discapacidad, no es capaz de nada. O sea, eso es como lo más esencial. No importan las reuniones, los discursos, las cosas chulas que se digan después de nosotros luchar en la calle de la sociedad dominicana por un 4%, que no seamos capaces de poner a unos niños con discapacidad en una situación de dignidad. No hay una sola razón que justifique lo que está ocurriendo en esa escuela. Yo compartía la columna de María Valle con nuestra productora porque está mostrando lo que dicen las familias. Ustedes, yo voy a continuar con este tema luego y vamos a leer esa columna también. Quiero invitar a la escuela, a los padres, para que cada semana, si es necesario, estemos recordando esto. Esto es una cosa indignante. He conversado con algunos de los padres a raíz de que, por casualidad, entré, yo siempre entro a ver las sesiones, que la gente no necesita... ¿Tú tienes paciencia para eso? Sí, no, yo entro y veo y salto y las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Y ahí encontré esa resolución, cuando vi la resolución, para que el presidente llame al ministro, para que el ministro proceda. Pero, 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 pero Dios mío, pero cuando tú ves que hace más de un año se formó una comisión, se trabajó y fueron, y de hecho, las familias denunciaron que lo único que habían hecho fueron pintura, arreglaron un poquito, como en una miseria, que es un nivel de negación de derechos que ofende. De verdad, de verdad, de verdad, hoy no es un buen día, creo que... Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy no, hoy no es un buen día cuando nosotros hablamos de la educación dominicana. Sí. Y el Ministerio de Educación tiene un problema después del 4%, y es que tiene una puerta giratoria. Ah. Sí, tú tienes, los titulares entran como ministros y salen como candidatos. Entonces, tú tienes el primero... Hasta su siglo salen diputados, algunos de ellos. No, no, tuviste, el primero salió candidato a la presidencia de Moca, el PLD. Carlos Amarate Vare y su hijo fue uno de los diputados. Bueno, yo no me pongo el hijo porque el hijo podía pegar bien. No, el hijo salió bien, invirtió un billete fuerte. Entonces, sale candidato a la presidencia. Entra Navarro como ministro, como ministro, sale candidato, que nadie pensaba cuando entró como ministro. Yo pienso que quizás Fulcar no va a salir como candidato. No lo sé. No lo sabe. Pero, es un accionar político. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso tiene un mensaje. Los ministros se rodean porque manejan mucho dinero y mucha gente en el entorno. De hecho, cuando, si uno ve como ese entorno, es como, guau, y mi señor ministro... En el barrio donde yo me crie le dicen lambones. No, no, una cosa terrible. yo no sé por qué. Ese ambiente y no le permite ver. Tiene que limpiar ese vidrio. Hay que limpiar. No está bien. No está bien. Se le empaña la vista. Limpien, sí, limpien. Limpien el vidrio. Educación no está bien. Mira, y no lo digo solo por esta escuela. Lo digo por otras escuelas. Conozco escuelas del Distrito Nacional donde se viven unas situaciones tan ignominiosas que no puedo decir en la televisión porque marcaría la vida sobre todo de niñas. Tú sabes, Edith, se dice que una sociedad se puede medir, se puede calificar a partir de cómo trata a sus ancianos y cómo trata a sus niños. Pero en especial cuando se trata de gente o de personas y de niños, sobre todo niños, con este tipo de discapacidad como tú has señalado y como lo que atiende esta escuela. Entonces, eso deja mucho, mucho que decir. Yo creo que el ministro Fulcar tiene que dar respuesta a esto ya. No de una comisión y que estamos en eso, ya. Eso con tú mandar una buena brigada a que intervenga esta escuela y que estén los recursos. Pero tú sabes cuánto recibe esta escuela mensualmente. Según lo que tengo entendido, Farideh no lo dijo, yo llamé a una profesora para preguntar. 70 mil pesos mensuales. 70 mil pesos mensuales. ¿Qué justifica eso? Eso se va en vino. Yo quiero decir, mira, nosotros aquí en este programa todas las semanas esta escuela tiene un día hasta que se resuelva. Todas las semanas esta escuela tiene un día. Edith, vamos a ver que se resuelva. De verdad. Antes de irnos a pausa, me he quedado sorprendida con esa cifra que mencionas. 70 mil. 70 mil pesos. Algo que veíamos en las imágenes, por ejemplo, eran las condiciones de la escuela para niños que tienen discapacidad. Los baños, las escaleras. Eso es muy preocupante. Algo muy preocupante también es cómo el Ministerio de Educación de nuestro país está distribuyendo el 4%. Justamente hace unas semanas yo comentaba, por ejemplo, del tema de las pruebas nacionales que se han estado, se solicitó ya una cantidad de millones de pesos para el tema de las pruebas nacionales. Cuando sabemos que en nuestro país, es decir, para determinar cómo están los estudiantes en un área, ya sabemos de por sí. Se sabe que no están en una buena situación. hay cifras, hay estudios. Eso es algo que se sabe. Vemos este tema de esta escuela. Esto es, como decías al principio, es en Santo Domingo, en el centro de la ciudad. No quiero imaginar cómo están, por ejemplo, los niños que tienen discapacidad en los pueblos, en campos. Hay que recordar también, por ejemplo, en marzo, el programa de las Naciones Unidas alertaba de que un 93% de una cantidad de 140 mil personas con discapacidad no iba a la escuela, no va a la escuela. Estamos hablando de que estas personas no van, un 93% no va a la escuela. Imagino que, como ven ahí, esas condiciones, no imagino tampoco en otras situaciones, pero hablamos de una cifra muy preocupante. Niños que, a la edad de, por ejemplo, 15 años y más, no saben leer ni escribir, que tienen discapacidades, pero que pueden desarrollarse. Entonces, estamos condenando a nuestra sociedad a tener a un grupo social marginado, excluido, y que no va a tener en ningún momento capacidad de desarrollo. Estamos hablando de un grupo de personas que no, ¿cuál va a ser su desarrollo? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo van a mezclarse con los demás? ¿Cómo van a formar parte de la sociedad, a ser entes productivos? Si vemos cómo, en nivel inicial, en nivel primario, en sus escuelas, esa es la situación. Mira, no tiene sentido el 4%, si es así. Yo quiero poner, por favor, la escuela de Santiago Rodríguez, tenemos muchos temas hoy, pero no quiero dejar esta imagen, la presentamos el otro día, aquí tiene un año, esta escuela, la estaba construyendo un ingeniero, la terminó, y como no le pagaban, el ingeniero fue, despegó todo, el techo, la puerta, las ventanas, los baños, se llevó, pero dejen el cajón de la escuela, por favor, para que la gente lo vea, dejen el cajón, son varias fotografías, miren, esa es la escuela, tiene otras fotos. Fue como un huracán, ese ingeniero. No, él se lo llevó porque no le pagaban, pero es parte del problema. Un huracán que se lleva el techo, la ventana, se lleva todo. Él se llevó todo porque no le pagaban, entonces ha pasado un año, y tenemos este cajón, que ni es escuela, ni es nada. El esqueleto. Son varias fotografías que me compartían de Santiago Rodríguez, a propósito de la situación de esa escuela, y queremos dar aquí todos los tiempos. sigue así. Sí, claro. Sí, claro. Mira, esa es la escuela, ese es el local de la escuela. Yo quiero decir, este es un tema sensible, el pueblo dominicano salió a las calles a reclamar un 4% para la educación, y que la gente, las comunidades, la junta de padres, los vecinos, tenemos que vigilar que el 4% se cumpla. Si es necesario volver a la calle para que situaciones como esta no se den, habrá que hacerlo, pero yo pienso que estamos a tiempo de que el Ministerio de Educación reencamine sus pasos. No se justifican las situaciones que estamos mirando en algunas escuelas del país. Justamente, Edith, quería agregar, ayer, en el noticiario de aquí del día, habían unos niños que estaban reclamando, porque es algo común, estamos acostumbrados a ver a niños reclamando por las condiciones de su escuela, y teníamos, por ejemplo, en la comunidad del Liceo, en Cercadillo, que en Santo Domingo Norte, que unos niños y parte de la comunidad exigían la terminación de la escuela, entre otras demandas. Recuerdo que me llamó mucho la atención ver al niño rodeado de sus compañeritos pidiendo que se termine su escuela. Eso es algo penoso, eso es algo que da, a mí honestamente me da asco, ver este tipo de situaciones, ver a niños que se supone que tienen que estar concentrados en sus estudios, tener que exigirle a un gobierno que cumpla con lo que se supone que el gobierno tiene que cumplir. y recordar también con el tema de desigualdad y discapacidad que uno de los objetivos de desarrollo sostenible justamente a los cuales está suscrito la República Dominicana es el de reducir las desigualdades y eso incluye por supuesto a las personas con discapacidad. Entonces, aquí es un país lamentablemente que se deja de lado a las personas que no tienen discapacidad pero mucho más de lado a las personas que sufren de algún tipo de discapacidad. De esos más de 200 mil millones que recibe el Ministerio de Educación que ha ido en aumento todos los años a esa escuela con niños discapacitados les toca más de 70 mil pesos. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Hoy tenemos varias conversaciones también tenemos la documentación de... fue la resolución que aprobó la Cámara de Cuentas hemos accedido a ella tanto del CESTUR como del CUSET que son dos situaciones en las que el Ministerio Público ya había dicho que había corrupción y de hecho están en los tribunales de la República son el caso Coral Coral y Coral 5G Coral y Coralito Coral y Coral 5G vamos a tener esa documentación aquí hacemos la pausa y regresamos de una vez.